Hola que tal, soy LeonSolC02 y bienvenidos al episodio 2 de Usuarios Minecrafteros en el cual muestro obviamente los mapas que envía aquí la comunidad de YouTube a mi canal y el cual les agradezco bastante por aportar con este proyecto de verdad en serio lo aprecio y bueno, hoy es el turno del mapa que envió el usuario SolitaryWolf si tiene que andar de YouTube, bueno aquí va a estar en la descripción como siempre él me dijo que era un mapa de pixel arts, así que bueno, vamos a ver que tiene pero antes de empezar quiero aclarar que el usuario que mandó estos dos mapas fue el mismo usuario quiero decirle que esos mapas estarán en el próximo episodio, así que para que digamos se vaya preparando y al que envió el de carcelario, quiero decirle que bueno, solo llevo la primera digamos, bueno no sé si es la primera mitad porque no sé cuánto duele el mapa pero ya tengo la primera parte grabada, entonces quiero decirle que el mapa si saldrá pero hasta que lo resuelva, ok, porque lo estoy grabando mientras lo resuelvo entonces va a tardar un buen rato, ok, así que no hay que esperar bueno, vamos a jugar el mapa de SolitaryWolf, vamos a ver que tiene y aparecía que aquí, ok, creo que es una planta de arriba ahí vamos a ver, también déjame, ok, lo tengo desactivado aquí unas palancas y unos botones y no veo que hagan a ver, hay una mesa de encantamientos ahí oh, ya sé, esto es una especie de televisión, yo creo, ¿no? si es lo que vas a entender ok, estoy viendo los pizarros afuera mmm, genial, a ver eso sale, oh ya, ya, está bien ok, aquí tenemos un jacuzzi un jacuzzi tenemos, a ver, ¿qué dice aquí? se va a lo león 002, espero que te gustes mis pizze darts mi canal es Master SolitaryWolf, vamos a ver este su canal para que vean espero que a tus sub les guste este mapa es un pequeño mapa, pero volveré con uno mejor, ok entonces ya sabemos que va a volver con más pizze ok, a ver ¿qué? ah ok, ahora sí ok, pues aquí están los pizze esperen los pizze darts pero vamos a hacer esto del día para poder apreciarlo mejor porque no lo voy a hacer ok vamos a poner el modo creativo si es que se me permite usarlo para poder apreciar mejor los pizze darts y bueno, aquí ya vemos al famoso Nian Cat jeje, Nian Cat y allá atrás tenemos al Nian Cat mexicano yo, en la personal, me encantan estos personajes o los que son los Nian Cat a ver, vamos a ver qué hay acá atrás no hay nada, entonces vamos a seguir volando ok, de acá está pizzeando un poco mejor con más detalle de hecho, creo que este es el lado correcto de verlo por allá creo que había a Vinky de Pac-Man y a verme, aquí tenemos más personajes aquí está no sé si es el de Androide no sé si es ese personaje de Androide o es uno de los alienígenes que sale en un videojuego antiguo no recuerdo bien un fantasmita de Mario el mismo Mario acá y aquí está acá está Vinky, el que les mencionaba uno de los lanzamientos de Pac-Man acá tenemos ¿qué es esto? es el Luigi bueno, Luigi como quieran llamarle Luigi, Luigi yo a un personaje lo llamo Luigi acá creo que había algo una construcción sin terminar por lo que parece a ver, entonces vamos a seguir por acá creo que va a haber más por aquí aquí hay más siren aquí tenemos los cuatro espadas de Minecraft los cuatro tipos de espadas de de oro de diamante bueno, creo que le faltó la de piedra si es que está en la de piedra pero yo creo que ya va a ser la de plata sí, creo que le faltó la de piedra y aquí tenemos a Herobrine por lo que parece si es Herobrine bueno, yo supongo por los ojos que es Herobrine y una oveja gigante una oveja gigante lo veo un poco no sé, muy flaca a mi parecer pero igual una oveja y acá tenemos más este no sé si es un Mario verde o Luigi bueno, obviamente va a ser Luigi y acá tenemos el símbolo de interrogación que sale en cada juego de Mario pero yo creo que estoy viendo el lado equivocado a ver ok así ahí nomás te faltó como digamos arreglar uno que otro pixel para que se pueda ver del lado digamos correcto pero detalles menores yo digo ok, vamos a ver si no hay nada más por acá vamos a bajarnos no creo que haya nada es un mapa totalmente plano ok, creo que esto va a ser todo en este mundo igual vamos a hablar de él bueno, pues sí creo que va a ser todo como dijo él era un mapa pequeño pero si le entendí bien creo que después volverá a mandar este mismo mundo con más pixel ars o bueno eso es lo que entendí yo así que bueno si estás viendo este video de Sagittarius Wolf por favor puedes confirmarlo si vas a seguir haciendo pixel ars o no espérenme espérenme creo que vi una entrada no, no es una entrada vamos a poner la cabeza de Herodrine ok ok, bueno pues un video algo pequeño pero como el mapa es pequeño le hace digamos se justifica la duración no sé si en futuro el video se va a presentar más de dos mapas a la vez pero como algunos saben ya YouTube me removió por alguna razón lo de no puedo subir el video de más de 15 minutos entonces tengo que pues digamos limitarme también en lo que es el tiempo pero bueno pues así hemos concluido el segundo episodio de usuarios mancarferos y bueno aquí ahora de la mano de Sagittarius Wolf el juego hizo un trabajo excelente con sus pixel ars y bueno a mi de estos personajes que hayan aquí me gustan lo que es Mario Pac-Man los Nyan Cat y bueno pues espero ver más pixel ars por aquí en esta serie va que a mi me encanta verlos y bueno pues ahora sí eso es todo de mi parte yo soy Leon002 y aquí me despido hasta la próxima